La que tú no seas mala, mi marcelita No seas mala, la que tú no seas mala, mi marcelita No seas mala, la que tú no seas mala, mi marcelita Todos los chicos de aquí, agárrate tu chiquita La galla y lo que tengas, tener una novencita Pero la que tú no seas mala, mi marcelita No seas mala, la que tú no seas mala, mi marcelita Pero la que, la que te cae a la vez No seas mala, la que tú no seas mala, mi marcelita Cuida como un bebé, y esa a mí no me gusta Tienes que comprender, que mi vida, la que lucha Pero la que, la que te cae a la vez No seas mala, la que, no seas mala, mi marcelita Pero la que, la que te cae a la vez No seas mala, la que, no seas mala, mi marcelita